Clix TV, canal ocho, el canal que te identifica, sigue avanzando por y para ustedes, por eso, desde este lunes dieciocho de junio, la temporada dos mil doce, te hará disfrutar de la mejor televisión sechurana, con su nueva programación, nueva programación, nuevas y entretenidas series, películas, ¿Crees que eres el único error en el mundo? Canal ocho, ¿Qué haremos ahora, Brian? Lo mismo que hacemos siempre, Aarón, seguir conquistando sechura. Aarón, seguir conquistando sechura. Aarón, seguir conquistando sechura. Aarón, seguir conquistando sechura. Aarón, seguir conquistando sechura.